De los tres puntos, nos mataron aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En mi clima, ¿Qué es el disparo? ¿Cómo entran en ese disparo? No me contestes. ¿Cómo entran en estos disparos? Aquí. Ni siquiera por aquí tú te vendrán. Y ese disparo no puede entrar. No más preguntas. Gracias. Gracias. Yo vendré más que abonado. Y ahí nosotros tenemos, y estamos al mando aquí, el pueblo entero ha hablado. Yo soy de izquierda, aquí está un pueblo luchador. Y los mismos camaradas de izquierda. Yo fui el único general que he llegado siendo comunista general de este país. General, dado la situación, yo creo que he sabido en la cabaña de la habitación, dentro de la cabaña. A mí no hay duda. Una, yo quiero ver la ropa de él. Tiene que estar ensangretada. Y no me la... Toda la evidencia la borraron. Pero estos eran los tiros, nosotros ya los grabamos. No puede haber que yo tire así, mírame. Están aquí afuera. Y hay disparos de eso, dentro de la habitación, que pasen un baño, también otra pared. Yo quiero que me lo hiciera. Entonces, ¿qué es lo que usted piensa en torno a esto? Lo fusilaron antes, a las 11 de la mañana. Yo quiero darles datos. La esposa de él fue hecha presa a las 11 de la mañana. Lo tenían presa. Mandaron a escapar a los otros. Y en la discreción de los oficiales allá en el departamento, se les apó que ya lo tenían cogido y que todo estaba hecho. Y después, como a las 2 o 3 horas, la agravía de que lo mataron. Báilame Dios. Yo tengo, quiero decirle humildemente, yo no quiero hacer investigación, pero tener que ir. Una maestría en investigación, 7 profesiones universitarias, 28 diplomados, y 23 libros publicados. Me luce a mí, poco, poco guardia de 10 años. Poco guardia. Entonces, nosotros nos dejamos a la educación. Somos tres universidades. Y somos peritos. No quería venir a amanecer. Lo montaron dentro del vehículo. Quizá esta gente no está. Y ahí, cuando estaba montado, fue aquella. Y ya lo maté. La Gipeta tiene 73 disparos de un solo lado. 73. Oigan bien. 73 disparos. Sin cortar los rodovios. ¿Tú sabes cuántos disparos?